En Modega Mezquita cuidamos la experiencia del cliente para que sea memorable, poniendo al cliente en el centro de la estrategia. Como fraseando a Joan Roche de Mercadona que dice que el jefe es el cliente, nosotros hemos adquirido ese mensaje y le transmitimos a nuestro equipo que el jefe es el cliente, no soy yo, no es el director, es el que está sentado en la mesa, con lo cual conseguimos que cambie la mentalidad del camarero, entonces eso es muy importante. Ese es el primer paso. El segundo paso es darle toda esa experiencia global para que el cliente se ve satisfecho. Para que la experiencia sea única y perfecta, en la restauración hay muchos puntos de contacto con el cliente, desde que hace la reserva o desde que nos conoce, desde que le hablan de nosotros, hasta que reserva, viene al restaurante, se le atiende, se le ofrecen los platos, hay muchos puntos de contacto. Y en algunos podemos fallar, porque somos humanos, al servicio lo entregan personas, que son los que hacen los platos, son las que sirven la comida, la bebida, atienden al cliente. El valor de indiferencia de esta, creo yo, en esa empatía del camarero con el cliente. O sea, podemos cometer un error, pero si el camarero está pendiente del cliente, ese error se puede solucionar antes de que llegue, o si ya es tarde, pues el camarero es capaz de darle la vuelta a las tortillas, es un buen profesional para que al final el cliente se vaya a sentirte. Bueno, la gastronomía tradicional, que en el programa actual, aporta la historia de la gastronomía. Toda la gastronomía tradicional está contando una historia, ¿no? Una historia del territorio, una historia de las personas que han cultivado, han criado ganadería, han hecho queso, se han hecho aceite de oliva, todo eso son tradiciones centenarias. Llevamos en ese territorio haciendo esos productos muchos años, con lo cual si estamos ofreciendo esos productos que llevamos cientos de años elaborando, al final no deja de ser la historia del territorio, con lo cual la gastronomía tradicional forma parte y cuenta la historia de esa zona, de esa ciudad, de ese pueblo, es súper importante. Y para el sector es muy importante, yo llevo viniendo desde que se fundó y es importante por muchas cosas, no sé, la gastronomía como cualquier actividad, cualquier negocio necesita estar continuamente reciclándose, innovando, aprendiendo, mejorando, o sea, después es algo que hay una formación y una mejora continua. Y HIP nos aporta esa información de tendencias, esa información de gastronomía, de productores, de proveedores, esa unión entre congreso y feria, pues aporta todo ese valor, ¿no? Aporta conocimiento de otras personas que están en nuestro sector y aporta también, pues lo que es la feria en sí, ¿no? Productos, proveedores, relaciones públicas, es una feria muy completa y se la recomiendo a todo el mundo. Gracias. Aشobina Aشobina Aشobina